Estamos aquí organizando un trabajo de limpieza. Había una parrilla de invernal tapado, que estaba prácticamente sellado por el desprendimiento de un material de relleno de aquí, de este proyecto. Y al mismo tiempo estamos limpiando con el pequeño púmulo de basura que había, que cuando llueve se puede rodar y tapar los invernales. La comunidad de San Miguel trabajando de acuerdo a lo que es el operativo de emergencia con respecto al huracán París. ¡Gracias!